Hola a todos, estamos de vuelta con Need for Speed Most Wanted Vamos a continuar Tenemos que ir por más Carreras Tenemos que hacer más jitos No sé si está muy fuerte Bueno, vamos a ver a donde vamos a ir Lo voy a bajar un poco más porque ni yo me escucho Ok, vamos a ese radar Vamos a ir más rápido Sí, lo logré Ah, morí Ok, vamos ahora a aquí ¿Qué es aceleración? Ay, no, quiero apagar el chaval Por arriba, por arriba GPS, avísame Háblame Me sento muy solo Ok, vamos Hola, taxi Ay, Dios Y se fije por dónde manejan, ¿no? Y ya vamos a llegar No Bueno, ¿y qué? ¿Es el día de pónganse enfrente de mí hoy o qué? ¿O qué? ¿Eh? Entonces voy a perder en este porque Es de ir esquivando Y con un choque muero Así, como si hubiera explotado ahí el carro Como si fuera Brian o Juanero Ya sé que es muy guapo Tres Dos Uno Vámonos Cambiamos de carril Vamos Uy Soy súper rápido ¡No! Pero había cambiado de carril Siniestrado Soy un siniestro Cambié de carril Está grabado Uno ¡Vámonos! Cambio de carril Ahí voy Ahí voy Cambiamos de carril Cambiamos de carril Cambia más Porque luego no cambia ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Otra vez No me rindo Dos Uno ¡Vamos! Cambiamos de carril Cambiamos dos veces De carril ¡Oh! Pero, pero, pero ¿Por qué? Dios No No sé qué me pasa En la garganta ¡Vámonos! 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 Y aquí nos vamos a pasar Los veinte minutos Que quiero jugar ¡Venga! Otra vez Dos Uno ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ajá! Tengo que guardar nitro Que no sé dónde está Ahora mismo Cambia un poco más ¡No! ¡Dios! ¿Me voy a tener que ir Al otro carril ¿O qué? ¿Por qué? ¡Me odian! Ok, a ver Guardamos nitro No No, guardamos nitro ¡Eso! ¡No! ¡No sé qué hacer! ¡Ay, Dios! Nunca había pasado de ahí No sabía qué hacer Continuar ¡Espera! ¡No! Dios Quiero tomar refresco ¡Espera! Ya Pero en cuarta No vas a avanzar Ok, ahora vamos A... Aquí Sí Y ahora ¿Derecho? Ok Yo te sigo ¡Qué peso! No voy a hacerlo Demasiado lento No me digas No me digas Ok, vamos a pasar A otro lado Debe seguir aquí Vamos, vamos, vamos Tenemos que llegar Como a 140 Ah, me son en la nariz No No Cambio Soy todo un maestro Me pude rascar Y cambiar Ahora no veo nada Sol, quítate de mi frente No, camión Bueno, uno sí Llegué 2.27 ¡Ojo! El número 9 de la blacklist Está preparado El número 9 de la blacklist Está preparado Se dice que no está seguro De poder vencer Claro que no Ve a por él Es lo único que se interpone Entre Rockport y tú Dale caña Le voy a dar otra cosa Ok Vamos ¡Espera! ¿Y ahora dónde voy? ¿Dónde es? Pero quiero hacer estos también Para que me den más dinerito Y pueda arreglar mejor mi carro Y poder competir más Más mejor Con traer ¡Venga! ¡Que lo quiero todo! No, botón es rotado Vamos por ese dinero Sí Paso en medio Y no explotó ¿Cuánto que logro hacerlo Sin destruirme contra No, patrullas No No, patrullas No Estoy estacionado No me pueden hacer nada Estoy estacionado Ahí va Acabo de cruzar Pues vamos No me hagas ir tras de ella ¿Eh? Por favor Bueno Les decía que cuento Que pasaba Hasta allá Sin chocar Y justamente Chocó contra La cabina esa Que no sé qué era ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No! Ya venía No, no me han visto Cerca del Forest Green Point Block Que las unidades se pongan de camino ¡Ajá! ¡Ajá! Dios, por qué soy tan malo Uy, acaban de chocar ahí enfrente también Lo pondré en cámara lenta Para que siga mi choque Y luego entre otros Ahora veremos el choque Bueno, empecemos ahora Con esto Oh, un Audi Ese, no sé qué Es un Thor Y el de allá Es un Mercedes Me da igual Los voy a rebasar a todos Porque ya se pueden acelerar En esa pantalla Y ya no Bien Está lloviendo Sí Quinta Voy a ser el más rápido Tengo que ser Siempre el más ¡No! Tengo que dejar de cantar Mientras conduzco Más rápido que nadie más Rebasarlos Mi meta es Llegar a la multa de radar Mi ideal Yo correré De aquí a allá Pisando el acelerador Oh, carro Yo entenderé Tu motor Interior Oh, carro Tengo que Correrte Yo quiero Correrte Nuestro destino Así es Ya Calle Me callo Dios Choque Venga Quiero un Pokémon No, quita Ah, no veo nada Voy muy rápido Ajá, no quiero ver Y ahí mi copiloto me dice Abre los ojos Y yo No, vamos muy rápido Voy a chocar Y me dice Por eso Tú vas manejando Corre, 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 corre Ay, ay Yo no sé para dónde es Ok, voy a dejar de decir Los culpileses Porque eso es lo que hace Que choque Hola Audi Me quería rebasar ¿Eh, pillín? ¿Eh, pillín? Pues hoy no Y dónde nos falta Ah, no, no nos falta Llegar a la meta ¡Ay, Dios! Voy en segundo lugar ¡No! Tengo que llegar Antes que ellos Ah, terminé segundo Ah, qué coraje Por siete kilómetros Mi modo, reiniciamos Porque yo no me voy a rendir Voy a ser siempre el más rápido Uno ¡Vámonos! No, quería cambiar No quería cambiar En vez de 50 cent Ese se llama 10 cent Venga Los voy a rebasar A todos Los voy a rebasar A todos Los voy a rebasar ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Quita! ¡Quita! Lo voy a reiniciar Porque ¡Qué asco de carrera! ¡Dios! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Pero quítense del medio! ¡Pero apreté el botón! ¿Por qué no hiciste el cambio? Algo falla O el coche O el teclado Ven, 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 ven Ven tu carro feo Entre el árbol y el taxi ¡No! ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! Y todos estamos ahí atorados ¿Eh? ¡Venga! Que les voy a ganar a todos ¡Quita! ¡Maldito carro! ¡Quita! ¡Es que eres imbécil! ¡Es que eres imbécil! ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué es el cambio? ¿Por qué no cambiaste carro imbécil? Todos son imbéciles aquí Venga, venga, venga Sí, en primer lugar Ok, ahora solo tengo que alcanzarlos ¡Sí! Cosa de todos los días Sigo en primero Y voy en último lugar ¡Sí! ¡Venga! Van ahí enfrente No van tan lejos Lo siento es uno ¡Ay, Dios! Sigo en primer lugar, ¿eh? ¿Eh? Cuidado conmigo Que vengo con todo Y tú quita de enfrente Sigo en el camino derecho 257 Sí Voy 50 kilómetros Arriba del primero Bueno, el segundo, vaya 257 Sí, sigo arriba Sigo en primero Pero voy al último Eso significa que tengo que llegar Casi luego, luego Después de ello ¡Verde! ¡Vamos! ¡Qué asco! Todo por chupar ahí Contra un camión Quería ganarle a todos Pero no El de enfrente no se movía 1250 Voy como 36 kilómetros adelante ¿Qué? ¿Ya llegaron? ¡No! ¡Llega! ¡No! ¡Quita! ¡No! ¿Pero por qué se movió ese taxi? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Este juego no lo voy a acabar nunca Adiós ¡No! ¡Me vas a... ¡No! ¡Dios! ¡Que soy superávit! ¡No! ¡Tú te quedas ahí! ¡Que no venga un trailer! ¡Que no venga un trailer! ¡Por favor! ¡Que no venga un trailer! ¡No! 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 Ahora quedé hasta abajo de todos Venga, me tengo que recuperar aquí Los 112 No se contigieron ellos Pero vamos ¡Que hagas para abajo! ¿Por qué no me haces caso? ¡Carro, Dave! ¡No! ¿Por qué te trabas? ¿De qué es esto? ¿Qué clase de magia me hicieron? No, 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 no Simplemente no Última vez Y si no, me voy al otro Ya, vámonos ¡Vamooos! 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 ¿Por qué me haces esto, carro? Bueno, ahora no quiere ir tan abajo Como otras veces ¡Eat algo! 245 kilómetros Y aquí viene una vuelta Y llueve de repente ¿Por qué? Porque esto es Need for Speed Llévate todos los postres Por favor Llévate todos los postres, por favor Mi única esperanza es Llegar antes que todos Por mucho Mantener esta ventaja que llevo ¡Ahí, quita, carro! Simplemente no quería chocar Y no sé por qué me tiró todo Yo sé que fue muy imbécil Yo sé Pero no quería chocar Ahora Tengo que curarme ¡Vamooos! Ya llevo mucha ventaja Tengo que ir así ¡Ay, ay, ay, ay! Sentí que chocaba ¡No! Oh, no Que se me acercan peligrosamente Corre, Adolfo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ese arrozumen No sé qué ruso Va 3 kilómetros arriba de mí ¡Sí! Gané Por fin Por fin ¡Ay! Que morí Bueno, ya Ahora vamos Estoy aquí Vamos aquí No, no, no Espera Yo quiero ir a casa Yo quiero ir a casa Vamos a arreglar el carrito Porque está mucho caro ¿Por aquí? ¿Por el puente carrona? GPS ¿Por qué te trabas? Muy bien Bien Y volví a morir Se me cayó el carro Como a los Hotel Cell ¿No? Como el carro ese Era un león Un Cupra No sé bien ¿Por dónde? ¿Quieres decidirte? ¡Me sacaste al mismo lugar! ¿De qué se trata GPS? GPS Por favor avísame antes de estas vueltas Un tenú o algo así Sí, el carro ese Era un Seat No sé León Un Cupra Y lo estaban levantando Pero yo quiero ir aquí Sí Muy habilidad Y lo estaban levantando Para ponerlo Arriba Vaya No sé Como en una exposición No sé si era exposición O era para una carrera Y justamente se les cayó Suspensión ¿Y qué me va a dar la suspensión? Mejor manejo Pues ok Pónsela a este carro Ya ok Ajá Ahora Prestaciones Motor ¿Tenemos el mejor motor? No ¡Claro que no! Pon el superior Dinero 40.000 Ah no me alcanza Ok Entonces se lo ponen Super profesional Super profesional Transmisión Super profesional Superior Es que ya le puedo poner Un montón de cosas Y Ah Dios Bueno Esta suspensión tengo Ahorita le acabo de poner una Y me salió gratis Ajá 47 Ya no me alcanza Quítasela Bueno ahorita la quito Turbo Solo tengo 40.000 Tengo que ir por más dinero Eh ¿Qué le pongo? ¿El motor? A ver Es que si le pongo el motor Digo el Turbo Y mejores llantas ¿Qué es esto? Renos El turbo Vamos a ponerle Este A ver No sé Ahora vamos a ver Si le quito este ¿Cómo le quito? Con 2 Falta quitarle 26.000 Pues le quitamos este Me falta quitarle Mil Si mejor le quito este Y este Y le pongo este No Si quito este Y pongo Este Y este Me quedan 16.000 Si Puedo comprarle Yo que sé Transmisión o algo Prestaciones Motor No Motor no Motor no Transmisión Dinero Coste Un momento A ver Turbo Pues no Será así nada más Hasta aquí voy a dejar el video Al día de hoy Y en el siguiente Vamos a ir Por el Tipo este De la Blacklist Número 9 Que es Este El otro lado Y pues nada Lo vamos a dejar hasta aquí En el siguiente video Vamos a llegar Con el Blacklist Número 9 O quizá vaya por más dinero No lo sé Así que Pues nada Hasta aquí Lo dejamos el día de hoy Gracias por verlo Que estén de lo mejor Bye Bye Choke 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 Choke